El otro día analicé el discurso que dio Javier Milley en Davos, en el Foro Económico Mundial, y hoy toca analizar el discurso que dio Pedro Sánchez, un discurso que se posiciona exactamente a las antípodas de la filosofía y de las motivaciones de Milley. Y, como estás en un canal de psicología, en este vídeo analizaremos desde un enfoque psicológico el discurso de Pedro Sánchez. Uno, centrándonos en las motivaciones que llevan a Pedro Sánchez decir lo que va a decir, leyendo entre líneas, de acuerdo con sus paradigmas ideológicos, qué es lo que quiere transmitir y qué es lo que pretende conseguir. También buscaremos en su discurso estrategias de comunicación, y por qué no, también si las hay, estrategias de manipulación, y te advierto que hay algunas muy interesantes que permiten delatar cómo funciona el mecanismo de manipulación psicológica que mueve el entramado del Foro Económico Mundial de Davos en el mundo. Y, finalmente, nos centraremos en algo que es realmente sorprendente. ¿Cómo pudo Pedro Sánchez en 30 segundos soltar hasta 8 mentiras? ¿Cuáles son? ¿Y cómo logró batir este récord? Todo un récord en 30 segundos. Lanzar 8 mentiras. Lo vamos a ver también en este vídeo. Y una cosa más, una cosa más que te desvelaré al final del vídeo. Fíjate en todas las palabras que pronuncia Pedro Sánchez, porque hay una que pronuncia más veces que otras, y vas a descubrir cuál es, y te diré también por qué está pronunciando esa palabra, qué es lo que le mueve en este intento. Y con todo esto, al final del vídeo, te diré desde mi punto de vista, analizándolo psicológicamente, qué es lo que fue hacer Pedro Sánchez en Davos, qué intereses le han movido en hacer lo que hizo, en decir lo que dijo, y para qué lo hizo. Y además, te diré por qué el discurso de Sánchez es peligroso rozando, o incluso entrando, en actitudes totalitarias. Pero lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Bien, aquí estamos. Como este vídeo se va a centrar mucho en la parte del discurso de Pedro Sánchez y de la entrevista posterior, y es bastante largo, nos centraremos y entraremos directamente en el discurso y lo analizaremos. Os pararé en algunos puntos, como hice con el discurso de Javier Milley, y trataré de hacer mis comentarios. Y dejaré para otro vídeo la comparación ideológica entre la posición de Javier Milley y la posición de Pedro Sánchez, junto con la de Macron, de Bill Gates, que representan un polo opuesto, unificado, en un contenido, en una propuesta muy concreta acerca de cómo debería de ser el futuro. Mientras, por el otro lado, Javier Milley se centra en una propuesta nueva que está tomando forma todavía y que probablemente, estoy convencido, derivará, duro muy próximo, en algún foro contrapuesto al de Davos. Pero bueno, de eso te hablaré en otro vídeo. Vamos a centrarnos en la parte de Pedro Sánchez. Iniciamos el discurso. Me gustaría empezar con un ejercicio. Imaginemos por un momento que nos encontramos en el año 2030, en la 60 edición de este foro. Imaginemos. Imaginemos que el mundo no ha logrado alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y las metas del Acuerdo de París. Bien, me paro porque ya aquí hay una estrategia de comunicación que utiliza Pedro Sánchez que proviene casi de la programación neurolingüística, en lo que se llama un puente al futuro. Y esto delata uno de los grandes trabajos que están haciendo los asesores de Pedro Sánchez en escribir el discurso. Están utilizando artimañas, muchas veces de programación neurolingüística, estrategias de comunicación, con el fin de ayudar a las personas que le escuchan en imaginar con todo detalle un futuro, una situación, un escenario concreto, con el fin de llevar a su cerebro a alinear toda una serie de detalles, de elementos que pongan esa imagen mucho más nítida, mucho más viva, mucho más creíble. Y en la medida en la que lo hace creíble, hace creíble también a su discurso. Es el fruto de unos asesores de Pedro Sánchez que funcionan muy bien utilizando artimaña psicológica con estas visualizaciones que se utilizan también mucho en psicología cuando se quieren motivar a una persona. Yo he trabajado con deportistas y las he usado con el fin de posicionarles en un escenario, ya sea positivo con el fin de motivarle o ya sea negativo con el fin de disuadirle de realizar una serie de acciones o identificar posibles riesgos que le lleven a tomar decisiones erróneas. En ese sentido, Pedro Sánchez quiere centrar la atención de la audiencia en un escenario casi apocalíptico, negativo, con el fin de sensibilizarle, con el fin de ayudarle a conectar con las emociones, porque desde las emociones es mucho más fácil manipular a una persona y convencerla respecto a cuando se le centra en la razón y en el razonamiento. ¿Por qué? Porque el razonamiento atiende a argumentos, pero la emoción atiende a saltos cuánticos que hacen que un elemento que simplemente te dé una chispa más de ánimo, de motivación o de miedo te lleve a actuar o directamente tomar una decisión más precavida y no actuar. En ese sentido, Pedro Sánchez quiere iniciar posicionando todo en un escenario negativo con el fin después de vender su producto, su solución. Es como si un comercial estuviera hablando de una decisión que tienes que tomar, por ejemplo, para comprar un coche y te visualizara hacia una decisión errónea con el fin de desmotivarte hacia otras alternativas y después venderte la propuesta que te quiere vender. Vamos a ir a ver qué es lo que va a vendernos Pedro Sánchez. Imaginemos que la temperatura del planeta ha subido de 1,5 grados, provocando la degradación de nuestros ecosistemas y que nuestro PIB ha caído 15 puntos. Imaginémonos que las fake news, las noticias falsas y la polarización política han reducido el número de democracias, que el avance de la digitalización y la inteligencia artificial no se ha gobernado adecuadamente y ha aumentado la desigualdad expulsando a millones de personas del mercado laboral. Imaginemos este escenario y díganme, sería bueno esto para sus negocios y lo que es más importante, sería bueno para sus hijos, para sus amigos, para sus nietos, para sus conciudadanos. Fíjate cómo después de realizar un puente al futuro, un futuro apocalíptico negativo, donde está el cambio climático, la desinformación, las fake news y un mundo polarizado con menos democracias, trata de vincular todo esto al entorno más cercano y con un mayor impacto emocional para quien le está escuchando, que sería bueno para las familias, sería bueno para su negocio. Trata de aterrizar todo esto a la individualidad de cada persona que le está escuchando, con el fin de metérselo, incrustarlo en sus emociones y despertar una emoción, claramente que es la emoción del miedo. Con el fin, después de vender sus soluciones, ya nos anticipa hacia qué ámbitos va a lanzar sus soluciones, va a lanzar la necesidad de actuar. Cambio climático, agenda verde, desinformación, por tanto control de la información, para preservar que los negocios y las democracias de caer en una espiral, por así decirlo, negativa, una espiral del mal, que puede afectar al entorno más cercano y con el que su interlocutor, su audiencia, está más vinculado emocionalmente, el negocio, la familia, etc. Porque el futuro que les estoy describiendo no es una distopia, es un futuro posible, una probable proyección del mundo que acabaremos teniendo si nos dejamos llevar por la inercia y la resignación. Aquí es interesante porque habla de Agot, que es una distopia, ¿no? Dice, si todo esto ocurriera sería una distopia. Entonces lo que está haciendo aquí Pedro Sánchez es proyectar, es decir, ojo con este paso porque es muy interesante, está proyectando, es decir, está atribuyendo características de su discurso, un discurso que verás que es muy totalitario, pero desidentificándolo de su posición y atribuyéndoselo a la posición de opuesta, ¿no? De aquellos que podrían promover un mundo y un escenario tal como lo acaba de pensar. Entonces con esto está haciendo como hace un ilusionista, ¿no? Con una mano te está enseñando, digamos, una evidencia, pero con la otra está haciendo el juego de prestigio, está utilizando el truco, ¿no? Es decir, que por un lado te enseña un escenario negativo que podría ser producido por factores ajenos a lo que él está defendiendo, cuando es su propio discurso el que puede llevar a esa distopía. Pero claro, como ha posicionado, ha asociado ya en la fase inicial la distopía a un marco que es el marco que él no defiende y contra el que quiere ir, de alguna manera está jugando con tu atención, con tu percepción, haciendo que tú, desde el principio, asocies la distopía a otra cosa, a todo aquello que él no defiende y, por tanto, te predispone a que hagas una atribución de valor positivo de todo aquello que te va a decir él porque él quiere luchar contra esa distopía. Pero verás que la distopía, sin embargo, la quiere imponer y lo verás con su discurso. Hay mucho en juego. 76 países, más de la mitad de la población del mundo, celebrarán elecciones este año y habrá que tomar decisiones políticas cruciales con respecto a algunos de los principales dilemas sociales a los que hemos enfrentado. Aquí es interesante porque utiliza una noticia que es así. Este año hay elecciones en 76 países, una parte muy grande de la población mundial y lo que pretende es alinear todo esto. Aquí lo que está enseñando es la importancia de una agenda globalista, la importancia de una coordinación a nivel mundial para conseguir los fines que te quiere vender a continuación. Pero otra vez, utiliza un marco, un marco con el fin de posicionar todos los ingredientes para que te predisponga a que escuches positivamente y que recibas positivamente todo aquello que te va a decir. A este respecto, me gustaría referirme a tres de ellas que considero especialmente oportunas. La primera se refiere a la supervivencia misma del orden internacional basado en normas que nos ha traído tanta prosperidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es interesante porque habla de un orden que ha llevado a tanta prosperidad que es ese orden que defiende Javier Milley. Parece que los dos están alineándose hacia lo mismo, pero verás que no es lo mismo. El orden que defiende Pedro Sánchez es un orden muy concreto y Pedro Sánchez atribuye el logro y los logros que ha conseguido la humanidad a un orden, a ese orden cuando Javier Milley lo atribuye a otro orden. Es interesante. España es una democracia plena. Es un país abierto, moderno, tolerante que defiende el proyecto europeo. Aquí tenemos otro elemento que está sembrando como una serie de marcos, como una serie de verdades, quiere presentarlas como verdades, como elementos, digamos, de base irrefutables y uno de ellos es posicionar a España como una democracia plena. Sabemos que detrás de esto está la necesidad de vender al mundo un tipo de España que sabe muy bien que a nivel interno está muy debatida acerca de hasta qué punto está siendo España democrática, está yendo, está caminando hacia una democracia precisamente con todas las normas e imposiciones, muchos decretos ley, ley de amnistía, los encierros en la pandemia que eran ilegales, acciones de lawfare, en fin, un independentismo que está funcionando, rompiendo los esquemas de igualdad entre las distintas regiones de España. Entonces, él tiene que callar un poquito todas estas voces que vienen de dentro de España que, pero, por otro lado, a nivel internacional, bueno, se escucha, se escucha hablar de ellas y porque sabe, en el fondo, este es importante, dispone de los datos, que le indican que la inversión extranjera en España ha caído en los últimos años, aunque luego él dirá otra cosa. Entonces, él necesita ganar una confianza y por eso siembra un marco y por eso sienta este marco diciendo que España es una democracia plena. Pero sabes muy bien que cuando Pedro Sánchez dice y afirma una cosa, normalmente es lo contrario y cuando la niega, normalmente es lo contrario. Es decir, cuando dijo no voy a pactar con Podemos, al final pactó con Podemos, no voy a pactar con independentistas, al final pactó con independentistas, no voy a hacer concesiones y no voy a indultar, indultó, no voy a realizar leyes de amnistía, finalmente él puso en marcha también una ley de amnistía. Es decir, que Pedro Sánchez en ese sentido psicológicamente funciona de manera polar, es decir, para pillarle realmente lo que quiere decir hay que ponerlo en negativo, lo positivo y lo positivo en negativo. Polar significa eso, una persona polar es una persona que se expresa a través de significados opuestos a lo que dice. Por tanto, cuando tú le escuchas diciendo una cosa, debes de tener presente la posibilidad que la verdad esté precisamente en lo opuesto. ¿Por qué? Porque la trayectoria de sus declaraciones te lo están diciendo. Entonces, hay que tenerla en cuenta. Por tanto, si Pedro Sánchez dice que España es democracia plena, significa que, en el fondo, él siquiera, siquiera, está seguro de que esté caminando, de que esté tomando decisiones, de que esté funcionando como una democracia plena, pero la tiene que presentar como tal necesariamente, tiene que reforzar esto de cara a la audiencia que, lo habrás visto, son principalmente fondos, capitales, capitales extranjeros que podrían invertir ahí, por tanto, pues debe de captar ese tipo de atención, la atención de ese tipo de personas que, bueno, al final son quienes pueden decidir si invertir o no en España. Seguimos. Pero también el sueño globalista que inspiró la creación de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. Aquí habla del sueño globalista y es interesante porque hemos visto a Pedro Sánchez en otra ocasión mostrando el pin de la agenda globalista. Aquí se lo ha quitado ese pin del arco iris que es el pin de la agenda 2030, precisamente, el objetivo de desarrollo sostenible que no deja de ser un pin identificativo, casi una señal masónica. Sabes que los masones suelen tener una serie de gestos, una serie de señales que son como en código, ¿vale? Pero se conocen entre ellos para reconocerse y para dar a entender si te puedes fiar o no de ellos, si están del mismo bando o no. Entonces, bueno, eso del pin multicolor no deja de ser una señal de estar alineado con algo, que es ese algo, la agenda globalista. Aquí lo que está diciendo España, aquí lo que está diciendo Pedro Sánchez es España es una democracia pero que está alineada con los principios globalistas, es decir, nosotros somos de los vuestros, yo que represento España soy de los vuestros. Si venís a España a invertir, hablad conmigo, ojo con esto, hablad conmigo, porque yo soy el que defiende los intereses globalistas en España. Ojo, no es el único, también Feijó, también el Partido Popular defiende esos mismos principios. Seguimos. Por eso estamos comprometidos con la apertura económica, con la solidaridad internacional y con el sistema multilateral. Aquí pone dos elementos, fíjate que hay tantas cosas en código de las que está hablando, dos elementos, Pedro Sánchez, la economía y la solidaridad. Son los dos ejes con los que después va a defender su modelo de Estado totalitario. Amenazado por aquellos que promueven la fragmentación, la intimidación o el uso de la fuerza para imponer sus intereses y su voluntad. Está ocurriendo en Ucrania, un país que lucha por su libertad contra el autoritarismo de Putin y donde millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Aquí es interesante también porque está iniciando a hablar de eso que tú le has escuchado muchas veces, fuerzas reaccionarias. ¿Qué son esas fuerzas reaccionarias? Son, para él, esas fuerzas que no van alineadas con el globalismo, que no van alineadas con esa agenda que quiere unificar a todos los países a través de una organización supranacional que coordine todos los esfuerzos con el fin de tener un mundo ordenado de acuerdo con una serie de principios. Entonces, países que promueven la fragmentación, es decir, son aquellos países que lo que defienden es la soberanía nacional, por tanto, los votos de sus votantes y que los políticos sean empleados de esos votantes y defiendan los intereses de esos votantes por encima de esas agendas que pretenden alinear grandes intereses económicos, grandes intereses económicos con intereses políticos a través de colaboraciones públicos-privadas que al final interesan sólo a esa franja. Aquí es donde Pedro Sánchez inicia a dar una idea acerca de cómo la política y los políticos se han de posicionar como la nueva nobleza, como unos nuevos aristócratas que por su posición, por sus conocimientos, por su facilidad de poder llegar a acuerdos y establecer leyes, pueden colaborar con los grandes intereses económicos o mejor dicho, piden a los grandes intereses económicos colaborar para conseguir objetivos comunes. Pero que esos objetivos comunes, en el fondo, protegen a esa franja de la población, protegen solamente a esos intereses económicos y a esos políticos que lo favorecen. Entonces, todos esos estados que defienden la soberanía nacional para Pedro Sánchez son estados que van en contra del globalismo, que se oponen a ese globalismo y por tanto son reaccionarios. Fíjate. Y permítanme ser claro, apoyamos a Ucrania y acogemos con beneplácito el reciente anuncio de una futura cumbre de la paz que defiende los principios y los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Aquí es interesante cuando nombra Ucrania. ¿Por qué? Porque nos da la dimensión real de lo que está pasando con Ucrania. Un territorio entre Rusia y Europa con materias primas, un territorio interesante desde el punto de vista geoestratégico que está siendo como peleado por dos intereses diferentes. Aquí realmente lo que nos está diciendo es el motivo por el cual existe la guerra en Ucrania. Y es para uno o bien llevar Ucrania a esa globalización, a esa agenda globalista con el fin de beneficiarse de esa tierra y de todo lo que puede representar Ucrania o por el otro y por el otro por la parte de Putin apropiarse de Ucrania precisamente para no versela arrebatada por parte de esos intereses globalistas. También está ocurriendo en Siria en donde una guerra ahora ya olvidada se ha cobrado la vida de más de 300.000 almas 4.000 solo el año pasado y está ocurriendo en Gaza donde 24.000 personas han muerto en solo 100 días y cientos de miles están al borde de una catástrofe humanitaria. Los ancianos las mujeres los niños inocentes que han perdido sus hogares sus trabajos sus familias y ahora están a punto de perder la esperanza desde luego están a punto de perder sus hogares reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse de un ataque terrorista vil y monstruoso pero también exigimos que se respete el derecho internacional humanitario es por ello que hoy aquí quiero reiterar una vez más la necesidad de un cese al fuego inmediato y de convocar una conferencia internacional para implementar una solución definitiva a este conflicto de larga solución una solución interesante aquí porque Pedro Sánchez corrige un poquito el tiro respecto a lo que dijo cuando fue a Israel y tanto molestó al gobierno de Israel y habla de que sí Israel tiene derecho a defenderse pero es necesario la parte humanitaria es necesario un cese al fuego y ojo como aquí lanza otra vez esa púa ese mensaje globalista es necesaria una intervención multilateral es necesario como crear como un comité necesario que el mundo decida sobre lo que debe de hacer Israel en Gaza y proponga una solución es decir que aquí inicia a presentar su agenda totalitaria intervencionista para Pedro Sánchez todo es intervencionismo y lo verás intervenir desde fuera para corregir los fallos de aquellos que fallan es decir él supone que hay como una serie de organismos que lo hacen bien todo y que se tienen que arrogar el derecho de elegir sobre aquellos que bueno se están equivocando por así decirlo ese modelo mental ese esquema mental lo aplica en España considerando que los políticos deben de corregir los errores de los ciudadanos lo hace para Europa considerando que por ejemplo Europa debe de defender a Ucrania porque Putin se está equivocando invadiendo Ucrania y lo hace también con el tema de Israel para Pedro Sánchez todo es un pretexto siempre para poder intervenir posicionándose en el lugar del bien para corregir los errores de quien lo hace mal que reconozca la existencia de los estados Israel y Palestina y que vivan en paz y seguridad quiero hacerlo pues porque hay que ponerle fin a este drama humano porque el curso actual de los acontecimientos no ayudará ni al pueblo palestino ni al pueblo israelí pero también porque lo que está en juego en este momento es la seguridad de las cadenas de suministro globales es el comercio la prosperidad la estabilidad de todo Oriente Medio y la continuidad del orden multilateral Amigos la estabilidad futura del mundo se está decidiendo en Ucrania y en Gaza mientras hablamos y no nos podemos equivocar tal como nos equivocamos en otros lugares tenemos que ser coherentes y defender los mismos principios y valores donde quiera y cuando sea que se produzca una infracción tenemos que impulsar el diálogo el estado por el estado de derecho y por la paz el segundo reto global que creo que debemos abordar y compartir con ustedes es la gobernanza de la inteligencia artificial miren yo soy un firme creyente en el progreso científico estoy seguro que la inteligencia artificial y otras tecnologías punteras son la mejor opción que tenemos para superar retos como el envejecimiento la crisis medioambiental la propagación de enfermedades o la baja productividad y que si los usamos bien nos permitirán alcanzar pues niveles de bienestar inimaginables pero también creo que estas oportunidades no deben hacernos ignorar las amenazas que existen las encuestas revelan que la mayoría de los ciudadanos piensan que la inteligencia artificial destruirá sus apuestos de trabajo ampliará la brecha entre ricos y pobres y empeorará su nivel de vida y demos aquí paro porque bueno hay varias cosas habla de la inteligencia artificial para después defender la necesidad de gobernarla yo creo que nos estamos presentando aquí en un momento de la historia de la humanidad parecida como cuando iniciaron a existir los primeros coches es decir o las primeras radios bueno fueron invenciones libres pero después fueron intervenidas por los gobiernos el gobierno poniéndoles matrículas a los coches obligando a que hubiera un seguro tasar a los coches para construir carreteras al final si es cierto que esa colaboración o mejor dicho esa imposición de impuestos y normas a los primeros que se hacían con los coches que podían circular por todo el lado supuso casi una merma bueno seguro supuso una merma a la libertad de esas personas que al principio adquirían los coches de manera totalmente libre y se movían con ellos sin ni siquiera pensar en normas de circulación etcétera etcétera conforme los coches fueron evolucionando y la gente estuvieron adquiriendo los se vieron los gobiernos ante la necesidad de regular todo esto bien esto está pasando con la inteligencia artificial estamos en un momento parecido o como puede haber pasado con las radios al final las ondas radios y la frecuencia están como gestionadas a nivel de telecomunicaciones por el estado cuando al principio bueno tú podías construir una radio y poder comunicar de manera libre los primeros años del siglo pasado era así poco a poco todo esto los estados se apropiaron para regular esto lo que pretende Pedro Sánchez es hacer lo mismo con la inteligencia artificial lo hemos vivido con los coches lo hemos vivido con los espacios aéreos lo hemos vivido también con las viviendas es decir que ya no puedes construir una vivienda como tú quieras tiene que atenerte a una serie de normas y condiciones y pasar a esto con la inteligencia artificial Pedro Sánchez lo que quiere decir con esto es que es necesario regularla con el fin de que bueno esto no se vaya de madre por así decirlo pero es interesante como siempre asocia la falta de regulación a escenarios negativos que pueden ocurrir si no se interviene la brecha entre ricos y pobres la pérdida de puestos de trabajo etcétera etcétera además es interesante porque aquí Pedro Sánchez utiliza otra vez una proyección dice que los ciudadanos temen temen que la inteligencia artificial les quite los puestos de trabajo y eso es interesante porque refleja cómo funciona el foro de Davos cómo los relatos se crean en Davos se consolidan a través de los años y poco a poco legitiman a los políticos a los gobiernos a tomar decisiones y regular aquello que surge en Davos o surgió en Davos hace unos años hace 7 años aproximadamente el foro de Davos 7 8 años aproximadamente el foro de Davos estuvo centrado precisamente en el futuro del trabajo en el futuro de los puestos de trabajo en la famosa investigación de Oxford de que para 2030 la inteligencia artificial y la robotización harían perder el trabajo un 40% de la población bien entonces un estudio que además es tremendamente ideológico y con un sesgo socialista importante lo debemos de decir porque hay estudios que hablan de todo lo contrario de que la inteligencia artificial y la robotización crearán otro tipo de trabajo también y que de alguna manera la tecnología siempre ha contribuido a una mayor especialización y una mayor creación de empleo en lugar de la destrucción esa destrucción inicial es más bien una un reajuste necesario para que los conocimientos se desplacen de un área a otra entonces claro esto surgió hace 7 o 8 años en el foro de Davos se inició a hablar de esto y poco a poco esa información ha ido calando en los distintos gobiernos locales y ya los políticos van con este discurso a Davos dando por hecho que aquello que se dijo hace 7 años va a ocurrir y por tanto iniciando a presentar soluciones a ese problema que se creó artificialmente hace 7 años fíjate como la bola de nieve con los años va haciéndose cada vez más grande hasta el final permitirnos a nosotros los que estamos escuchando a los políticos decir oye es verdad es verdad como ah sí porque ese relato ha ido circulando tanto tiempo que ya lo damos por obvio y ni siquiera casi paramos en refutar aquello que dice aquí Pedro Sánchez ¿por qué? bueno porque ese bulo se ha ido repitiendo 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 con los años como que al final lo hemos integrado y decimos vale pues oye mira no me había planteado eso y creer que esto es así y es más Pedro Sánchez ya va diciendo no siendo él ni ningún gurú el que dice que los puestos de trabajo desaparecerán sino que se permite decir que ya es la población que cree que esto va a ocurrir que teme para que esto ocurra y proyectando esto en la población se arroga entonces el derecho de ofrecer o mejor dicho la necesidad de ofrecer una solución como político es decir yo proyecto en las personas que yo gobierno un miedo con el fin de arrogarme el derecho después en base a esa necesidad de ofrecer una solución que ya será aquella que yo quiero otra técnica de manipulación que está utilizando aquí Pedro Sánchez seguimos a Pedro Sánchez nunca le tiembla el pulso para acusar a determinadas personas la grande los grandes acusados han sido en los últimos años Putin ha sido a nivel internacional me refiero Putin han sido Israel el gobierno de Netanyahu y que no es Israel sino que es el gobierno de Netanyahu todas esas fuerzas reaccionarias que él llama neoliberales y aquí está añadiendo a los gurúes de Silicon Valley cuando sin embargo los gurúes de Silicon Valley están muy alineados con el foro económico mundial pero yo creo que aquí lo que está haciendo es como lanzarle una púa en decir como vosotros no estáis invirtiendo en España si queréis que yo hable de otra manera hacia vosotros hacerme caso yo creo que lo que está haciendo aquí es esa técnica de utilizar esa técnica también de seducción que se basa a veces en la devaluación del otro con el fin es una técnica narcisista con el fin de que el otro se sienta en la necesidad de remediar y por tanto acuda a él con esto lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer palanca emocional en algún gurú de Silicon Valley que diga oye yo no quiero que presidente de España metilde así así de gurú preocupado por la lista de Forbes tengo que hacer algo al respecto y entonces llame a Pedro Sánchez e inicie algún tipo de relación con el fin de posicionar su marca de una manera más favorable en España quiere decir que con esto Pedro Sánchez está utilizando una técnica narcisista de devaluación de aquellas personas de las que pretende obtener el interés con el fin de que se sientan culpables y entonces le busquen ¿le busquen para qué? para establecer acuerdos que beneficiarán entonces a Pedro Sánchez en muchos aspectos ante su electorado ante la población española por supuesto nuestro deber es entender que las preocupaciones de las personas no sean ignoradas porque el peligro real y deberíamos darles una respuesta épica y bien coordinada hoy más que nunca el mundo necesita una gobernanza global de la digitalización una gobernanza que defienda los derechos fundamentales de los ciudadanos por encima de los intereses de los estados y las corporaciones aquí inicia su discurso totalitario fíjate nosotros estamos para proteger a los ciudadanos el mundo necesita una gobernanza global ojo esto va directo a la creación de un gobierno mundial o al menos de una alianza global entre gobiernos con el fin de ir alineados para hacer el bien para los ciudadanos sí porque esta gente sabe lo que los ciudadanos necesitan sabe lo que es el bien saben lo que tú necesitas para poder vivir bien incluso por encima de lo que tú crees y ahí es donde inicia hacer alarde de esa actitud totalitaria que te menosprecia a ti como ciudadano haciéndote creer que tú ni siquiera sabes que es lo bueno para ti pero que ellos se van a encargar para que lo tengas una gobernanza una gobernanza que aborde las amenazas amenazas cibernéticas los deep sex y las mentiras tóxicas que circulan en línea y amenacen nuestras democracias y la seguridad misma de nuestros niños una gobernanza que garantiza que los sistemas de inteligencia artificial no incorporen sesgos discriminatorios ni repliquen viejas injusticias a la vez que facilita la innovación y las inversiones para el desarrollo de esta tecnología este es el objetivo y la propuesta de las regulaciones aprobadas bajo la presidencia española del consejo y por favor no me tomen por un rodita soy un acérrimo defensor del progreso tecnológico soy el presidente de un país que está decidido a tener un papel de liderazgo en la actual revolución industrial un país que ha puesto en marcha un plan estratégico con más de 12.500 millones de euros para impulsar la fabricación de semiconductores un país que lidera los rankings europeos de la digitalización del sector público y que acaba de lanzar uno de los 10 super ordenadores más potentes del mundo creo firmemente que la digitalización será buena y necesaria y que mejorará la vida de todos nosotros pero también creo que la historia enseña nos enseña que este resultado no llegará por sí solo tendremos que luchar por ello y lo vamos a hacer por el bien de nuestros hijos y por el bien de nuestro planeta aquellos de nosotros que aquí es interesante porque cierra el círculo ¿te acuerdas cuando al principio decía sería bueno para su negocio para el lugar donde vive para sus hijos etcétera? aquí cierra el círculo todo esto lo vamos a hacer para toda aquella persona para la que tú antes has imaginado que no sería bueno que ocurrieran todas esas cosas que yo te he pintado en el escenario apocalíptico y aquí es donde cierra el círculo la verdad que es un discurso muy bien arquitectado para conseguir sus fines que es captar básicamente y ese es su fin captar fondos y la atención de algunas algunos grandes poderes económicos que se fijen en España para poder invertir pero para tener sobre todo como interlocutor a Pedro Sánchez porque esto le va a beneficiar a Pedro Sánchez electoralmente y a nivel financiero ¿para qué? para financiar sus campañas electorales fíjate como poco a poco vamos a entender cómo funciona el foro de Davos ¿verdad? Aprendimos a no creer en la mano invisible del mercado pues ahora no podemos profesar una fe ciega en la mano invisible de la inteligencia artificial habla de una supuesta mano invisible de la inteligencia artificial claro cuando los políticos hablan de poderes ocultos eso lo hacía también Kennedy en una de las estrategias de manipulación más eficaces porque esos poderes ocultos primero no se pueden demostrar segundo no se pueden defender y por tanto legitiman a quien habla del poder oculto para seguir hablando de él y para seguir señalando a un supuesto culpable yo recuerdo que había había una película mira y esto hay una película que te permite entender cómo funciona es el clásico hombre del saco es un personaje esa mano negra un personaje ficticio en el que yo me baso para hacer palanca en él con el fin de manipularte y obtener beneficios hubo una película en los años 90 que se llamaba en español sospechosos habituales sospechosos habituales que hablaba de un supuesto culpable de todo que se llamaba Kaiser Souze y de cómo la persona creo que era protagonizada por Kevin Spacey esa película si no recuerdo mal pues había creado un relato alrededor de esa persona culpable para manipular a la persona que le estaba interrogando y que finalmente permitió al personaje protagonizado por Kevin Spacey de salirse con la suya haciendo palanca en ese personaje y haciéndole creer a los que le interrogaban sobre su supuesta existencia pues aquí Pedro Sánchez está utilizando la misma estrategia seguimos invisibilidad por lo general se busca la invisibilidad para hacer el mal no es bien solo confía en las manos de carne y hueso los que suben las persianas de un negocio cada mañana los que sostienen un libro en la escuela preparan la cena por la noche para su familia o emitiendo un voto en las formas aquí es interesante porque fíjate como utilizando otra vez muchos detalles de nuestro día a día nos ayuda a proyectarnos en un escenario estoy haciendo la cena a mis hijos estoy levantando la persiana de mi negocio es decir hacer calar la imagen el imaginario de quien le está escuchando en tareas rutinarias del día a día con el fin de sentir que esas tareas que tú haces todo el día las haces normalmente en un momento dado podrían verse afectada por esa mano oscura otra vez tratando de hacer aterrizar esa concepción imaginaria en un elemento de tu día a día con el fin de incrustarla en tus emociones y sentir ese peligro como más vivo y por tanto despertar en ti la necesidad de actuar o de incluso reclamar soluciones y por tanto comprar la solución que te vayan a dar los políticos que es la solución que te quiere vender Pedro Sánchez crea el problema te incrusta emocionalmente en ese problema te hace sentir que puedes ser afectado por ese problema te propone una solución y se posiciona como la parte buena de la película que es capaz de implementar esa solución con el fin de que ese problema a ti no te afecte eso es el marco de manipulación emocional que utiliza Pedro Sánchez en este discurso me preocupo por esas manos sean reales y visibles por eso creo que el tercer gran reto que tenemos por delante es garantizar la prosperidad de nuestros ciudadanos la extrema derecha está creciendo los regímenes autocráticos se están proliferando en Occidente y otras regiones del mundo pero la verdad es que esta terrible tendencia es solo un síntoma de problemas más profundos uno de ellos es la erosión de las clases medias y trabajadoras otra vez aquí Pedro Sánchez utiliza la proyección todo aquello que está causando en España sobre todo la erosión de la clase media y trabajadora lleva 5 años gobernando Pedro Sánchez está provocado por las medidas de Pedro Sánchez no de otro gobierno pero fíjate como posiciona todo esto en una ultraderecha en un supuesto casi eje del mal ¿vale? que no persigue los mismos fines pero claro como habla de esa ultraderecha después de haber hablado de todas aquellas cosas negativas que pueden ocurrir está jugando otra vez al despiste con el fin de que tú y tu subconsciente vayas asociando conceptos que no tienen ninguna relación entre sí la mano negra que envuelve la inteligencia artificial el hecho de que tu negocio pueda haberse afectado con la presencia de una ultraderecha para que en tu mente para que tu mente tu cerebro automáticamente genere esa conexión él no te está presentando la conexión pero te está presentando los datos uno al lado de otro con el fin de que tu cerebro haga automáticamente esa conexión porque sabe que la medida en la que el cerebro tuyo realice voluntariamente esa asociación esa asociación perdurará más en tus ideas en tus convencimientos porque la has creado tú no te la ha dicho él explícitamente por tanto está utilizando artimañas muy sofisticadas muy sofisticadas de manipulación con el fin de que tú generes una serie de asociaciones entre conceptos que no tienen nada que ver entre sí pero él te los quiere presentar de esa manera con el fin después de ofrecerte la solución y otra vez proyectando proyectando todas aquellas consecuencias negativas de su gestión que le estamos viviendo en España en un supuesto eje del mal que las va a provocar las mismas clases medias y trabajadores que no siempre se han beneficiado de las transformaciones económicas de las últimas décadas esto se vio afectado durante la crisis financiera de 2008 y 2012 y que ahora se angustian por un futuro marcado por la incertidumbre mientras siguen perdiendo poder adquisitivo la vida es cara ya lo era antes de que la guerra de Putin y la pandemia se combinaran para desatar una crisis inflacionaria ahorrar algo de dinero comprar una casa o simplemente irse de vacaciones es cada vez más difícil para una parte cada vez mayor de la población mundial y aquí es interesante porque Pedro Sánchez está hablando de verdades cada vez es más difícil para la clase media hacerse con esos beneficios que por ejemplo pues mi padre en la generación de mis padres lo que se me estáis escuchando y tenéis unos 40 años aproximadamente con un solo sueldo se vivía se llegaba a final de mes había posibilidad incluso de comprarse una segunda casa yo no tengo una segunda casa es curioso bueno vale gastamos el dinero de otra manera yo creo que vivimos mejor que nuestros padres tenemos dados una serie de servicios y un acceso a una serie de posibilidades que nuestros padres no tenían es cierto pero de alguna manera esta erosión es real y Pedro Sánchez la utiliza pero ojo ojo aquí todo esto nos demuestra cómo funciona y cómo se perpetúa ese sistema globalista que como te he dicho antes crea un problema ubica ese problema en una mano oscura te hace sentir que tú puedes ser víctima de él se propone como la parte buena de la película y te propone una solución ¿verdad? pero ojo por el otro lado añade otro ingrediente en ese sistema de manipulación que es la necesidad de perpetuar ese problema para reafirmarse constantemente como el promotor de esa solución es decir en el fondo en el fondo lo que nos está diciendo aquí Pedro Sánchez en su motivación oculta es me interesa que haya desigualdad me interesa que se mantenga la desigualdad me interesa que haya una clase media menguante me interesa que la clase media tenga problemas porque en la medida en la que tengan problema haya desigualdad y sientan esos problemas en su día a día las personas de a pie todo esto les autoriza a reclamar soluciones y me legitima nuevamente a mí como promotor de esa decisión y este sistema este elemento del que te estoy hablando es el engranaje que le faltaba hasta el momento al discurso de Sánchez para permitirnos ver cómo pretende perpetuarse en el poder pretende a través de este engranaje él y cualquier otro gobierno que defiende este tipo de social democracia social sí democracia entre comillas y que en el fondo no quiere la solución de los problemas a todos los efectos sino que quiere regularlo todo para abrir un caudal ojo con esto como si fuera un grifo ¿no? un caudal por el que el problema pueda mantenerse en el tiempo con el fin de ellos sentirse legitimados en tener siempre la necesidad de actuar y de intervenir a través de las regulación los socialdemócratas los socialistas que defienden la intervención del estado lo que hacen es crear un aparato a través del cual encauzan todos los problemas de una nación como si fuera una tubería ¿vale? y esa tubería tuviera un grifo y ese grifo son ellos que lo abren y lo cierran a su antojo con el fin de que la gente perciba tenga siempre una percepción más o menos fidedigna de que hay problemas que requieren de intervención que requieren siempre de solución entonces ellos realmente lo que quieren es crear toda esta infraestructura crear esa tubería con un grifo para poder abrirlo y cerrarlo a su antojo con el fin de permitirte a ti percibir que hay problemas por resolver y que esos problemas requieren siempre de soluciones y requieren siempre de alguien que las implemente y por tanto les autorice a ellos en mantener todo esto aquí Pedro Sánchez lo que nos está enseñando es no tanto la solución a los problemas sino el mecanismo ojo el engranaje que es un grifo que quieren meter para regular los problemas de las personas pero claro que no le interesa en ningún momento que esos problemas finalicen ¿por qué? porque quitarían la necesidad de su existencia por ejemplo si se llegara a una igualdad real si la clase trabajadora dejara de existir si todos se enriquecieran entonces dejaría de haber lucha obrera y por tanto los comunistas y los socialistas dejarían de tener votantes ¿verdad? entonces a ellos les interesa siempre de que haya alguien afectado por ese problema entonces ellos te ofrecen una solución pero no es una solución definitiva es simplemente un marco regulador a través del cual ellos pueden mantener o perpetuar el problema de una manera contenida por el fin de que no sobrepase a la gente no genere efectivamente grandes desigualdades pero les reafirme a ellos en su legitimidad para poder intervenir y seguir haciéndolo y eso es un problema una traición a quienes construyeron este sistema con su duro trabajo y sacrificio y a quienes les debemos todo la democracia la justicia social y la libertad debemos detener esta erosión y debemos hacerlo sin dar la espalda a nuestros valores a la crisis ambiental o las necesidades de los países más pobres en definitiva debemos ser audaces y definir un nuevo paradigma de prosperidad una nueva ortodoxia económica y social que aproveche el conocimiento y las nuevas herramientas que tenemos para combinar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y la prosperidad para todos una nueva ortodoxia económica ¿cuál es esa propuesta de nueva ortodoxia económica para evitar que todo ese escenario apocalíptico ocurra? ahora nos lo va a decir soy plenamente consciente de que este es el objetivo perseguido por muchos gobiernos de todo el mundo de diferentes ideologías y he de decirles que este es en definitiva el principal proyecto que está emprendiendo en mi país España en los últimos años hemos demostrado que es posible crear riqueza y mejorar las condiciones de los trabajadores al mismo tiempo hemos aumentado el salario mínimo en 54% hemos ampliado los derechos laborales hemos reducido el empleo temporal la desigualdad y la pobreza y hemos creado aquí es donde suelta esas 8 mentiras ¿no? basándose en que claro aquí nos vamos a dar cuenta de todo como todos esos maquillajes estadísticos que hace el gobierno de Pedro Sánchez incluyendo por ejemplo entre las personas ocupadas a personas que son fijas discontinuas que a lo mejor trabajan un día al mes pero trabajan ese día todos los meses y entonces tienen un contrato indefinido su situación realmente es poco deseable porque sus ingresos no llegan a cubrir sus necesidades pero figuran como personas empleadas engordando la lista de personas empleadas al igual que los becarios que ahora hay que pagarles la seguridad social por parte de la empresa por tanto hay que darles de alta y si están dados de alta en la seguridad social aparecerán como trabajadores todo ese maquillaje estadístico le va a permitir al gobierno de Pedro Sánchez todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos años le va a permitir precisamente esto ir a ese tipo de foros y hacer alarde de números que claro el papel lo soporta todo pero que en la realidad en la realidad del día a día de las personas no reflejan realmente todo aquello que está diciendo Pedro Sánchez pero van esos grandes capitales que buscan donde invertir a observar la realidad de las personas o se van a basar en las estadísticas maquilladas publicadas por el gobierno se van a plantear hasta qué punto esas estadísticas están siendo maquilladas van realmente a ir al fondo de la cuestión a analizar hasta qué punto hay burbujas en todo esto no lo van a hacer se van a basar esencialmente en los números y esos números maquillados les van a permitir a Pedro Sánchez hacer alarde de una serie de avances que no son precisamente esos y hay otro más por ejemplo que es referido al número de personas ocupadas claro para el gobierno en las cifras económicas hay tantas altas en la seguridad social y por tanto hay tantas personas trabajando y por tanto la estadística de empleo crece por así decirlo pero es una forma muy retorcida de presentar los datos ¿por qué? porque en estos datos hay presente personas que pueden tener dos o tres contratos ojo que pueden estar pluriempleadas con altas en la seguridad social producidas por distintas empresas para el gobierno no aparece eso como una única persona dada de alta sino que aparecen varias altas laborales por tanto parece ser que hay muchas personas que están trabajando cuando sin embargo son muchas personas pluriempleadas y esas altas en la seguridad social se reparten en menos personas del mismo modo que cuando Pedro Sánchez habla de que se ha incrementado la inversión extranjera otra gran mentira porque si lo vamos a ver esto es un gráfico del Ministerio de Industria que muestra cómo la inversión extranjera en 2018 creció de verdad creció muchísimo y cómo generó después una caída en 2019 entrada del gobierno de Pedro Sánchez y cómo entre 2000 prácticamente 2022 2023 bajó entiendo yo que estos datos de 2023 son completos aunque pone una enero-septiembre ojo enero-septiembre es decir que aquí falta pero enero-septiembre son nueve meses falta un trimestre para llegar prácticamente al doble con el fin de igualar el 2022 y en todo caso con respecto a 2018 no sólo con respecto a 2022 sino con respecto a 2028 la inversión extranjera en España ha caído en picado más de dos millones de nuevos puestos de trabajo muchos de ellos en sectores de alto valor añadido como la industria tecnológica y al mismo tiempo hemos crecido por encima de los promedios de la zona euro y de la OCDE hemos ido no los a esta también es otra es otra mentira la OCDE España es uno de los países que menos ha crecido por el efecto rebote después de la de la crisis somos los últimos prácticamente entre los últimos de la OCDE en recuperarnos entonces está aprovechando ese efecto rebote que pero es común a todos los países para colarlo como un crecimiento más rápido de Europa en la reducción de la inflación hemos atraído más IED que ninguna y nuestras empresas han producido beneficiosos récords en definitiva hemos demostrado que la competitividad económica y la prosperidad de los pueblos no son incompatibles además también hemos demostrado que es posible fortalecer el estado de bienestar al tiempo que se apunta a la sostenibilidad aquí otra vez Pedro Sánchez hace esa similitud economía con sostenibilidad esa necesidad de compatibilidad entre la economía y el crecimiento digamos del estado social y lo que está haciendo aquí básicamente Pedro Sánchez es vender a España como un lugar donde pueden ir capitales externos a invertir a comprar seguimos que avanzar en la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia sino que tiene un impacto positivo en el crecimiento económico que invertir en ciencia innovación y capital humano se traducirá en un aumento de la productividad a largo plazo hemos bajado los impuestos a las clases media y trabajadores y las hemos subido a los ricos hemos reducido el déficit público a la mitad hemos ampliado el apoyo que el estado brinda tanto a los ciudadanos como a las empresas hemos puesto en marcha políticas sin precedentes miles de millones de euros para apoyar a los trabajadores y a los hogares a transporte público gratuito y una renta mínima vital pionera que ya beneficia a más de 2 millones de personas 2 millones de personas con una renta con una renta básica universal que sabes son 400 euros que no sirven prácticamente para llegar a final de mes con la inflación pero aquí Pedro Sánchez lo presenta todo como un gran avance social con el fin de bueno hacerse atractiva España no hacer atractiva España o hacer atractivo mejor dicho su gobierno para iniciar relaciones bilaterales con grandes poderes económicos y entonces promover agendas que beneficien al gobierno vulnerables a mi país hemos promovido políticas que nos dijeron que eran imposibles o imprudentes y sin embargo han demostrado ser posibles y beneficiosas hoy los españoles sabemos que las políticas neoliberales no funcionan que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen problemas no tiene sentido y que cuando colaboramos y nos mantenemos unidos somos más fuertes mi país ha demostrado que es posible crecer luchando contra el cambio climático en cinco años hemos reducido nuestro consumo de recursos naturales en un 7% reducido nuestras emisiones en 10 puntos y aumentado nuestra producción de energía renovable en un 34% aquí es Pedro Sánchez en estado puro sacando todo lo mejor para monearse y hacerse como digamos el paladín de un crecimiento casi sorprendente en fin parece que estamos en la España del milagro económico de Aznar de que todo hablaba a finales de los años 90 curioso en 2023 España generó la mitad de su electricidad a partir del sol el viento y el agua hemos sido la primera gran economía de la Unión Europea en lograrlo y estos avances medioambientales no nos han empobrecido tampoco nos han hecho menos competitivos todo lo contrario nos han permitido desarrollar nuevas industrias crear miles de nuevos puestos de trabajo y generar energía a precios muy competitivos a día de hoy los hogares y empresas españoles pagan un 58% menos que su factura por su factura de la luz que en el año 2022 pero para seguir teniendo éxito este nuevo modelo de prosperidad tendrá que aumentar la participación del sector privado aquí venimos a algo muy interesante fíjate lo que ha dicho para que nosotros sigamos este camino necesitamos la participación del sector privado ¿qué es lo que está haciendo aquí Pedro Sánchez? captar fondos necesitamos alianzas con las empresas necesitamos empresas que entren en connivencia con la política y hagan nuestro juego en la medida lo que está diciendo lo que va a decir aquí es en la medida en la que como capital económico hagas el juego que nosotros proponemos o nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones ganaremos pero ganaremos ¿quiénes? ojo las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país porque crean empleo innovación oportunidades que nos hacen mejores pero esa creación no ocurre en el vacío por sí sola ustedes sus empresas son un producto de la democracia un producto de un orden internacional basado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad y aquí es donde el discurso de Pedro Sánchez se hace altamente estadista y hasta rozar lo totalitario no sé si incluso está en lo totalitario es decir considera que hay una élite política que permite a través de sus decisiones que las empresas puedan prosperar que genera un tejido que produce un tejido que garantiza unas condiciones por las cuales las empresas puedan crecer es decir que son los políticos los que hacen las condiciones son esa nueva nobleza esta aristocracia que permite el caldo de cultivo sin el cual las empresas vivirían en un entorno anárquico desregulado salvaje y no estaría un estado de derecho que les garantice una estabilidad para poder crecer a ver en parte podemos admitir que esto es así pero ojo hasta cuánto y dónde debe de ser así eso es importante es decir realmente son los políticos es la política es el estado que se debe de anteponer a las empresas o el estado que debe de estar al servicio de las empresas y de los ciudadanos para que estos puedan crecer aquí Pedro Sánchez en la cúspide de la pirámide pone al estado y a los políticos que administran todo como las causas los que hacen posible que esto suceda cuando sin embargo si vamos al discurso de Mileto lo contrario el estado debe tener una participación mínima dejen a las empresas las personas funcionar no intervengan tanto porque en la medida en la que se antepongan a todo y decidan se aíslen en esa cúspide de la pirámide como si fueran una élite que lo decide todo esa élite que no tiene los conocimientos reales de las dificultades y de lo que es necesario para esas partes poder entrar de acuerdo no será capaz de emprender decisiones necesariamente útiles puede equivocarse y puede perjudicar a empresas y personas aquí Pedro Sánchez dice todo lo contrario nosotros no nos vamos a equivocar nosotros nos arrogamos el poder para hacer que las cosas buenas sucedan es un alarde de arrogancia de egocentrismo que excluye toda posibilidad por parte de esa aristocracia política de estar en lo equivocado cuando toma una serie de decisiones el discurso de Pedro Sánchez no es totalitario por el hecho de imponer un estado no lo es por el hecho de eliminar la posibilidad de error de sus gestiones y atribuirla necesariamente al otro al ciudadano a las empresas que son los malos o aquellos que pueden equivocarse es totalitario porque no da el beneficio de la duda a que un estadista un burócrata un autócrata con sus decisiones incluso pretendiendo hacer el bien al final se equivoque y perjudique aquellas personas sobre las que pretende elegir sobre las que pretende gobernar su vida y en ese sentido es totalitario sin estos pilares los modelos de negocio colapsarían como un castillo de naipes y por esa razón les pido que se involucren ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores a detener la emergencia climática a reivindicar las reglas internacionales a defender la democracia y a luchar contra la evolución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo en resumen o la reaccionaria ojo y fíjate ayúdenos alíense con nosotros hagan nuestro juego en el fondo Pedro Sánchez lo que está pidiendo es dinero dinero ha vendido a España ante el foro de Davos para que vengan fondos extranjeros a comprarla ¿a comprar qué? bueno pueden ser tierras empresas regular mercados eléctricos poner su tecnología y claro todo esto ¿en qué se traduce? muchas veces se traduce en acuerdos estatales en grandes contratas que surgen de esas relaciones de las que al final quienes se benefician son aquellos que van a venir porque el gobierno les va a facilitar digamos su introducción va a generar leyes que favorezcan sus intereses y por el otro lado claro eso no va a ser gratis ¿verdad? eso va a ser de acuerdo con una serie de beneficios que hasta pueden llegar a la posibilidad de financiar campañas electorales seguimos ayúdennos a dar una vida mejor a las personas no comprar los viejos postulados neoliberales que retratan al estado como una entidad netamente extractiva que no genera valor o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas estas ideas son erróneas y así lo prueba la ciencia y la experiencia lo sabemos sabemos que las empresas necesitan gobiernos para innovar y crecer y que si las empresas no trabajan juntas si no se alinean en el fondo con esto Pedro Sánchez lo que está defendiendo son grandes monopolios grandes acuerdos entre grandes entidades multinacionales incluso no gubernamentales y los gobiernos con el fin de alinearse en esa coordinación mundial acordate cuando te dije 74 cuando dijo 74 países se necesita un orden estructurado claro esto como se consigue a través de grandes acuerdos con grandes fondos que son aquellos que pueden intervenir en todos los países y crear una uniformidad por tanto Pedro Sánchez con ese discurso no está defendiendo realmente el emprendimiento no está defendiendo al empresario que abre la persiana todos los días a la pequeña mediana empresa o la empresa familiar lo que está pidiendo es a los grandes fondos a aliarse con su gobierno para diseñar conjuntamente planes de acción que el gobierno después se encargará de traducir en leyes que beneficien su introducción y beneficien por tanto la unificación alrededor de una serie de principios de ese orden mundial empresas que puedan intervenir tanto en Ucrania como en España como en Estados Unidos como en Canadá como en Francia y no pequeñas y medianas empresas que generan fragmentación Pedro Sánchez en el fondo ha ido al foro económico mundial a hacer una subasta de España para los intereses económicos ajenos en sus intereses con los del conjunto de la sociedad pues no podremos superar los grandes retos de nuestro tiempo y esto tendrá un impacto en sus negocios actúen en consecuencia actúen con responsabilidad piensen a largo plazo no se dejen arrastrar por esos medios de comunicación radicales y partidos políticos que están obsesionados con proyectarnos como rivales sistémicos aquí utiliza nuevamente la proyección diciendo que es una proyección que es increíble lo muestra todo y esto es demostración de que Pedro Sánchez conoce muy bien la estrategia de manipulación de la proyección ¿por qué? porque es consciente porque la está mostrando aquí que es la estrategia de la proyección es proyectar en el rival todo aquello que uno hace mal ¿vale? entonces fíjate como aquí se delata como gran posesor de estrategias de manipulación y que es consciente plenamente consciente de cuándo las usa porque las conoce que se benefician de la venta de polarización no caigan en esa trampa colaboremos aprovechémonos de los grandes desafíos que mencioné anteriormente para atender puentes potenciar sinergias y establecer nuevas formas de colaboración público-privado el gobierno de España es su aliado hemos aprendido el gobierno de España es su aliado colaboración público-privada en el fondo como visualiza el gobierno de Pedro Sánchez el futuro de España con un gobierno aliado con grandes capitales extranjeros que utilizando ese grifo con el que regula todo es capaz de de vez en cuando vender algo a algún capital extranjero permitirle introducirse ganar a cambio financiación favores que les ayuden en lo que son las campañas electorales el manejo de la información crear una crear una línea de pensamiento a través de la regulación de la información tratando de eliminar la disidencia y donde poco a poco a través de medidas como puede ser la subida del salario mínimo interprofesional que al final ahoga a las pequeñas y medianas empresas los pequeños emprendedores el mercado lo reparta entre estos grandes bloques económicos que poco a poco se apoderen de parcelas que dejan los empresarios locales porque no pueden ya competir con unos costes de producción que para ellos son insostenibles entonces lo que ve lo que visualiza Pedro Sánchez es una España donde el Estado no es ya no es un Estado que posee la maquinaria productiva como en los antiguos sistemas socialistas no sino un Estado que moviendo ese grifo abriéndolo y cerrándolo a esos grandes poderes económicos se beneficia económicamente facilitándoles a ellos la entrada y donde grandes corporaciones sean las que dominen y regulen el aspecto productivo industrial el empleo y porque no incluso ayuden al desarrollo de la vida social del mismo país lo que pretende Pedro Sánchez con esto es un futuro en el que se desmantele España de pequeñas y medianas empresas de pequeños emprendedores y donde se introduzcan grandes fondos económicos propietarios de grandes parcelas de mercados y sectores con los que va a resultar mucho más fácil establecer acuerdos pero Sánchez se reúne con las empresas del IBEX no se reúne con pequeños empresarios es mucho más fácil hacerle el juego a grandes intereses económicos respecto a hacérselo a pequeños empresarios pequeñas organizaciones que están muy separadas y atomizadas con eso el gobierno no gana mucho pero el trato de favor y los beneficios que puede obtener de establecer acuerdos con grandes capitales son muchos mayores y van a favorecer mucho más a su partido político y por supuesto a su agenda por nuestra propia experiencia que existe un círculo vicioso entre el crecimiento y la redistribución del crecimiento y que la mejor y más resiliente forma de crecer es asegurándose de que los beneficios del crecimiento lleguen a toda la población especialmente los más vulnerables España es un paraíso para aquellas empresas que quieren prosperar a través de la innovación el talento la energía limpia y barata la estabilidad institucional y las infraestructuras de primer nivel para aquellas empresas que quieren enriquecerse generando valor real y pagando su parte de impuestos es decir damos la bienvenida a estas empresas con los brazos abiertos aquí es donde ha formulado la subasta nosotros queremos este tipo de empresas y que estén dispuestas a pagar impuestos que nosotros queremos que entréis en España queremos que compréis cosas en España que os beneficiéis pero permitirnos a nosotros cobrar impuestos con el fin de redistribuir esa riqueza de la manera en la que nosotros consideramos que debe de serlo otra vez siempre posicionándose como esa élite que lo decide todo queridos amigos y amigas estamos en los albores de un año crucial un año en el que se configura el futuro del orden internacional y de las sociedades liberales nuestros ciudadanos no nos van a fallar estoy seguro van a estar a la altura como siempre en los momentos decisivos como siempre lo han estado aquí el discurso empoderador casi de coach motivacional generando ahora fíjate la curva emocional del discurso está terminando aquí ¿no? inició con un digamos dibujando un paisaje catastrófico luego lo conectó a la realidad de cada persona para hacer palanca emocional vendió un modelo de solución vendió también la característica de cómo es España para poder aplicar ese modelo hace una llamada a la acción diciendo a esos grandes capitales de acudir a España y finalmente dibuja ahora un nuevo puente al futuro después de haber explicado cómo se va a implementar esa esa solución un puente al futuro motivador con el fin de aliviar a su audiencia ¿no? e incluso recrearla en algo bonito que puede suceder siempre y cuando esa llamada a la acción que acaba de hacer venir a España que somos un digamos un ecosistema donde es fácil crecer siempre y cuando esa llamada a la acción su audiencia la vaya a ejecutar la vaya a respetar pero es importante que los gobiernos y las empresas también lo hagan debemos trabajar juntos para construir una nueva proximidad un nuevo triángulo virtuoso formado por el sector privado el estado y la sociedad civil que nos permitirá garantizar la prosperidad económica mejorar el bienestar y la igualdad y asegurar la sostenibilidad ambiental para todos y cada uno en el mundo aquí interesante porque él mismo dibuja ese triángulo esa pirámide ¿no? estado economía y sociedad ¿quién está en la cúspide de esa pirámide? el estado su gobierno yo te permito entrar como gran capital pero siempre y cuando a mí me permitas hacer el bien para ser renovado en las elecciones a mí me compres votos básicamente lo que está haciendo aquí Pedro Sánchez es vender a España para comprar votos vendo España a mis a grandes capitales económicos que están ahí y con el dinero que obtengo de esa venta voy a poder comprar los votos de mis electores para perpetuarme en el poder en la medida en la que todo esto circule y sea un mecanismo un engranaje bien lubricado que me permita abrir y cerrar los problemas de los ciudadanos para que siempre siempre necesiten y me reclamen necesiten de mi intervención y me reclamen soluciones fácil pero creo que valdrá la pena el esfuerzo muchas gracias bien y aquí termina el discurso y en ese sentido el discurso es totalitario es totalitario porque ofrece un modelo de estado en el que él primero nunca se equivoca elimina el fallo sistémico de los políticos y de la actividad política lo cual es muy peligroso considera que quienes se equivocan siempre o son las empresas o son los ciudadanos y los políticos no segundo defiende una intervención una intervención constante arrogándose la potestad de dar solución a los problemas de los ciudadanos para los que necesita perpetuar esos problemas con el fin de que le reclamen siempre soluciones y le legitimen en el poder para poderlas ofrecer tercero vende España a grandes poderes económicos lo que pretende crear grandes monopolios por tanto va en contra de las pequeñas y medianas empresas españolas del emprendimiento desde abajo desde los pies y cuarto quiere generar un sistema que gire una espiral prácticamente que gire un triángulo a través del cual obtener una serie de beneficios con el fin de comprar votos para perpetuarse en el poder las intenciones que se pueden leer entre líneas del discurso de Pedro Sánchez desde mi punto de vista muestra una actitud muy totalitaria muy peligrosa para el futuro de España para el futuro de nuestras libertades porque cada vez más seremos marionetas al servicio al servicio de grandes poderes o peones que se intercambian en un tablón de ajedrez entre poderes económicos y poderes políticos que en connivencia a través de esa asociación público-privada trabajen entre sí para los políticos perpetuarse y los grandes poderes económicos enriquecerse y esta es este es mi análisis no sin antes decirte cuáles son los ocho las ocho mentiras que ha soltado Pedro Sánchez sobre la economía de España lo dice OK Diario y una tiene que ver con la temporalidad el hecho de que dijo que han reducido la temporalidad cosa que no es así dice que si es verdad que la reforma de Yolanda Díaz ha convertido numerosos contratos temporales en indefinidos pero la normativa ha elevado la mortalidad de los indefinidos ordinarios es decir hay muchas más personas que inician a trabajar como indefinidos que a los dos meses no superan el periodo de pruebas se está utilizando esto como forma de digamos mantener la temporalidad aunque sea de manera fraudulenta pero claro no está recogida estadísticamente como temporalidad sino como finalizaciones de contrato indefinido que mientras están esos contratos son todos indefinidos maquillaje de cuentas el tema de los fijos discontinuos que de lo que he hablado antes hay altas en la seguridad social que incrementan sí el número de contratos pero claro hay fijos discontinuos que no trabajan todas las horas de hecho el número de horas trabajadas ha menguado porque estos contratos de fijos discontinuos no permiten a una persona tener un nivel de contratación que le lleve a estar ocupados un número de horas mínimos como para tener un ingreso consistente a lo largo de los meses otro tema tiene que ver con la inflación otro sobre la inversión extranjera que te he mostrado el gráfico otra tiene que ver con el crecimiento económico de hecho aquí lo tenemos el banco de España ha rebajado las previsiones para la economía española hasta un crecimiento del 1,6 en 2024 otro tiene que ver con otro aspecto de crecimiento económico tiene que ver con el efecto rebote que lo tenemos aquí otro tiene que ver con las subidas salariales efectivamente los salarios han subido por ley pero esto ha obligado a que muchas empresas contratasen menos o incluso despidiesen para poder mantener los costes contenidos o incluso incluso y yo lo estoy viendo que tengan a los trabajadores contratados un número de horas frente a la seguridad social pero que en la realidad trabajen muchas más horas y luego maquillen las cuentas sobre el horario de trabajo y los registros de horario en todo caso todo esto si quieres te lo voy a poner el enlace en la caja de descripción del vídeo por cierto acaso te fijaste en cuál es la palabra que más ha pronunciado Pedro Sánchez no ha sido esta vez ultraderecha no ha sido Putin la palabra que más ha pronunciado que más se ha repetido que pueda tener un sentido figurado es Putin y por qué habla de Putin Pedro Sánchez eso es muy interesante porque es otra vez como ese Kaiser Sousen es como ese hombre del saco es un elemento que no puede estar ahí es un elemento que no se puede defender y es un elemento que posiblemente entre todos los intereses económicos que están ahí se considera como el mal común como alguien que puede catalizar por así decirlo las quejas de todos es una estrategia que está utilizando así Pedro Sánchez con el fin de utilizar un chivo para alinear a todo el resto de personas a su discurso identificando un enemigo común lo que consigue con esta estrategia narcisista en una forma de triangulación Pedro Sánchez es partir los equilibrios provocando en el subconsciente de su audiencia la percepción de que si Pedro Sánchez está en contra de Putin y yo también estoy en contra de Putin realice nuevamente esa asociación que me lleva a sentirme más próximo a Pedro Sánchez que a Vladimir Putin una estrategia más de manipulación con la que Pedro Sánchez se quiere garantizar actuar en el subconsciente de la gente con el fin de generar una asociación positiva y una alineación en valores fundamentales y básicos con el fin de ganarse la confianza de la audiencia y finalmente me gustaría saber después de este vídeo largo qué es lo que opinas tú has visto lo mismo opinas diferente y si opinas diferente me gustaría saber cómo estás viendo esto me gustaría enriquecerme también de posiciones diferentes yo psicológicamente he visto esas motivaciones de Pedro Sánchez pero a lo mejor tú has visto otras coméntamelas en la caja de descripción si este vídeo te ha gustado te invito que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete seguiremos actualizando porque seguiremos analizando la actualidad siempre buscando entre líneas los significados y las motivaciones ocultas del comportamiento y de las declaraciones de nuestros políticos con eso es todo un beso y hasta la próxima